Yo quiero pedirle ahora a esa líder que se ha ganado su liderazgo con lucha, con tradición, con estirpe, la líder de Mar por Cuba y también una de las principales líderes de esta Asamblea de la Resistencia Cubana, nuestra Silvia Riondu. Voy a dar lectura a la declaración del Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana por la Unidad. Y dice así, nosotros, a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Congreso de la Resistencia por la Unidad y como líderes y representantes de las comunidades exiliadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, unidos por el mismo ideal, contra el mismo mal y conscientes de nuestra responsabilidad ante la historia, declaramos hoy en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami lo siguiente. Ante la profunda crisis humanitaria por la cual atraviesa nuestra hermana República de Venezuela y la brutal represión que ha sido desatada por el régimen usurpador de Nicolás Maduro, ocupado y dirigido por las fuerzas militares del régimen comunista que impera en Cuba, reiteramos nuestro apoyo irrestricto al presidente interino y legítimo, Juan Guaidó, y a la entrada de la ayuda humanitaria que el pueblo venezolano, sumido en la miseria, hambre y falta de atención, desesperadamente necesita. Con horror hemos visto la barbarie perpetrada en el día de ayer para impedir el ingreso de esta crítica ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Hemos visto a militares, miembros de la Guardia Nacional y colectivos autorizados por el régimen usurpador de Maduro y dirigidos e infiltrados por la dictadura castrista asesinar a Mansalva, herir y reprimir violentamente a cientos de venezolanos indefensos y desarmados en los puntos fronterizos habilitados para la entrega de la ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Alertamos a la comunidad internacional a mantenerse muy atenta a la crítica situación que enfrenta Venezuela contra el régimen usurpador, ilegítimo, narcotraficante y criminal de Maduro. Consideramos que la dictadura comunista de los castros, impuesta en Cuba desde hace seis décadas en detrimento del pueblo cubano, ha sido la causa de lo que estamos viendo hoy en nuestras hermanas repúblicas de Venezuela y Nicaragua, así como en Bolivia y otros países de nuestro hemisferio amenazados por este eje del mal. Estamos conscientes de que Venezuela es un país intervenido por el régimen de La Habana y que hasta que no se radique este cáncer de una vez y por todas en su raíz, Cuba, no habrá paz, estabilidad ni seguridad para nuestros pueblos ni para nuestra región. Apoyamos al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, a su administración y a nuestros funcionarios electos por su solidaridad en contra de las dictaduras en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Nuestra América. Al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por su firme posición respecto a Venezuela y su llamado a aislar internacionalmente al régimen comunista de Cuba y a los más de 50 gobiernos democráticos y sus líderes que se han colocado firmemente al lado de Venezuela, ante los acontecimientos más recientes, instamos a todos a incrementar sanciones, medidas y acciones inmediatas, urgentemente encaminadas a lograr la salida definitiva de Maduro del poder. Por tanto, reunidos hoy con el compromiso y deber de contribuir a lograr la libertad de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países en nuestro hemisferio, exigimos lo siguiente. Que los agentes de inteligencia del castrismo y sus huestes militares, específicamente los que están siendo dirigidos por el régimen de Cuba a cometer crímenes contra la indefensa población venezolana, salgan de Venezuela inmediatamente o de lo contrario, se coloquen al lado del pueblo venezolano en su justo reclamo de libertades y derechos fundamentales. que se enjuicen internacionalmente a Raúl Castro y a los cubanos responsables de crímenes de lesa humanidad que se implemente el título 3 de la ley libertad Helms-Burton. Que se desconozcan por ilegítimos los resultados falsos y manipulados del referendo constitucional que en el día de hoy, 24 de febrero, se está llevando a cabo en Cuba y es una total farsa. que se extienda un sólido apoyo a toda la resistencia en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y otros países que están siendo sometidos a regímenes totalitarios como es el caso de Bolivia. Declaramos que nuestras comunidades están unidas bajo la bandera de la democracia y que no descansaremos hasta que nuestros esfuerzos individuales y conjuntos logren para nuestras respectivas patrias la ansiada libertad. Seamos todos una cadena democrática por la libertad de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de nuestra América. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!